¡Bien! ¡Bien! ¡No me hagamos jugando si resuelvan, boludo! ¡Larga, larga! ¡No hay pique, muchacho, ¿eh? ¡Bien, boludo! ¡Bien, boludo! ¡Qué mierda! ¡Bien! 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 ¡No sabes por aquí me cae, eh! ¡No! ¡Yabé! ¡No pica! ¡No pica! ¡Bien! 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 ¡Churrito! ¡Churri! 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 ¡Chuvete la pelota! ¡No! ¡No! Tranquilo, tranquilo. Llegamos, bajamos, bajamos Chicos me la pasan por favor Gracias Ahí estamos Seguilo, seguilo Poco Abrida Bien Salen Uno Bien 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 2 Trista Era No 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 Mi ¡Gracias! 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 ¡Que dudo! ¡Vamos! ¡Mira a la derecha! ¡Vamos para la izquierda, eh! ¡Suscríbete! 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 ¡Uh! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 ¡Entra, entra! ¡¡¡Arriba! ¡Vale! 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 ¡Aquí! ¡Gracias! 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 ¡Ale, Ricky! ¡Una! ¡Una! ¡Una, Lobo! ¡Bien, bien, bien! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Vale Martín, dale Martín! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Profe! ¡Vamos, dale! ¡Que estamos dos! ¡Vale! ¡Te va, te va, te va, te va! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, Barba! 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 ¡Ven, los! ¡Estás solo, Lucio! ¡No paramos más por la corte de Mediquito toda la fecha! ¡Fijo! ¡Oh, Barba! ¡Me cambió toda la fecha! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lalde, dale! ¡Estoy, estoy, dale! ¡Ya, ya, ya! ¡Corré Santiago, corré! ¡Corré! ¡Corré! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Amigo, amigo. ¡Central! ¡Central! ¡Ven! ¡La izquierda, atrás! ¡Pájemos! ¡El lado! ¡Gracias! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Tri gordo! ¡Gordó! ¡Están bien! ¡Bien! 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 ¡Déjame, profe! ¡Escuble! ¡Solo! ¡Solo! ¡La puta madre! ¡Fuey! ¡Fierce! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Santi! 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 ¡Ay! ¡Buenas atañas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.